¿Qué es la reunión en el extranjero de la señora Yolanda Díaz con el fugado Puigdemont? Y desde luego, pues esa intuición jurídica acostumbrada al análisis de estas cuestiones me dio que pensar si efectivamente se habría cometido un delito en aquella reunión. Poco después he tenido conocimiento de que algunas asociaciones, hay varias querellas en definitiva, que se han interpuesto contra doña Yolanda Díaz como autora penalmente responsable de un delito de omisión de perseguir los delitos del artículo 408. Concretamente he tenido conocimiento por lo menos de la Asociación Europea contra la Corrupción o que Convivencia Cívica Catalana, creo que alguna otra asociación también ha presentado querellas en este sentido, imputando un ilícito del artículo 408 del Código Penal. Por ello, como digo, además he excitado mi celo jurídico en el sentido de, o la curiosidad, me he acercado a las fundamentaciones jurídicas que imputan a la señora Díaz este delito del artículo 408. Y solo he podido llegar a la conclusión, desde mi humilde punto de vista, ya más que de abogado, no de jurista, porque entiendo que debe ser presuntuoso titularse así jurista, sería Antonio García Trevijano, Don Dalmacio Negro, Jelinek, Yering, personas que se hacen un análisis creativo en el asunto de fuentes de derecho, no solo de la hermenéutica interpretadora, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos los abogados, de los distintos tipos que seamos. Yo me considero a mí mismo como un humilde artesano del derecho, pero hay otros abogados que a lo mejor, por ejemplo, pertenecen a grandes despachos y no dejan de ser abogados y enfocan la profesión de otra manera diferente. Otros ni siquiera pisan un juzgado porque no son procesalistas, pero no dejan de ser por ello abogados. En cualquier caso, el análisis jurídico mínimamente riguroso yo creo que no resiste la interpretación del artículo 408 del Código Penal. En efecto, el artículo 408 del Código Penal dice textualmente que la autoridad o funcionario que faltando la obligación de su cargo dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos, de que tenga noticias de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Es un delito de omisión, de perseguir delito. Parece claro que Yolanda Díaz, como miembro del gobierno, y para mí eso sí que es indiscutible, es una autoridad. Más que funcionario público habría que centrarse en el concepto de autoridad, y desde luego lo es. Un vicepresidente del gobierno, desde luego que es autoridad, autoridad pública y gubernamental. Eso está claro. En cuanto a la promoción de la persecución de los delitos, evidentemente también tiene ese deber, yo lo veo, naturalmente. Pero para que se consuma esa actuación punible por parte de la señora Díaz, debe tener la capacidad para promover la persecución de ese delito. Y desde luego, en una reunión en el extranjero, en la que no es competente como autoridad, no puede perseguir ese delito ni promoverlo. A tal punto esto es así, que la carencia de competencia para la persecución del delito en el ámbito espacial de aplicación de la norma, determina efectivamente la posible comisión del delito por el sujeto activo. A tal punto es así, que el hecho de seguirse la tesis de los creyentes en este caso, no habría hecho falta que Yolanda Díaz se desplazara a Bélgica para hablar con el señor Puigdemont, dado que esa obligación de promover la persecución del delito, no solo es que fuera posible desde España, no sería necesario haberse desplazado, sino que sería más intensa esa obligación desde España, que es desde donde tiene esa competencia para la persecución del delito. Efectivamente, el encaje del ilícito penal lo veo bastante difícil. Volviendo a lo que decía antes, entiendo que la aplicación de todo operador del derecho presupone el conocimiento de las fuentes del ámbito en el que se está moviendo. Y si bien es cierto que los operadores jurídicos, llamémoslos como los llamemos, y más allá de una aplicación literal o seguimiento de una jurisprudencia realmente establecida, deben de conocer las fuentes del ámbito del derecho en el que nos movemos. En el derecho penal rige el principio de tipicidad, de encaje, de excepcionalidad y de última ratio de aplicación de esta norma, de este ámbito del derecho. Esto quiere decir que el principio de tipicidad es que debe ajustarse y encajarse sin que quepan las conductas a los tipos penales, sin que quepan interpretaciones extensivas, que es lo que yo entiendo que estas querellas están realizando del tipo penal. Sin embargo, en el derecho civil y por contra lo que rige es el principio de autonomía de la voluntad, es decir, en el derecho civil rige la autonomía de voluntad, mientras que el derecho penal rige el principio de tipicidad. Y yo creo que es elemental conocimiento de las fuentes del derecho quien quiera operar en las mismas, más allá de la mera espectacularidad de acciones que están destinadas a la nada. Eso no significa que el ilícito cometido por esta señora vicepresidente del gobierno, doña Yolanda Díaz, esté exento de responsabilidad penal. Lo que me resulta realmente llamativo es el encaje típico que entiendo erróneo a todo punto. Porque existe otro artículo en el Código Penal, que es el artículo 451 del Código Penal, que expresa o define, tipifica, el delito de encubrimiento. Y aquí sí, aquí, a mí, a mi humilde entender del deseo del derecho, como digo, de abogado de a pie, que sometido únicamente a sus conocimientos, que sean muchos o pocos, pero sí a las fuentes del derecho penal, principio de tipicidad versus, como digo, principio de la autonomía de la voluntad o de deseo de ampliar los tipos penales por razones que no sean de estrictamente de política criminal, sino solamente de política. Este artículo, el 451, a mi entender, sí encuentra encaje en actuación penal de esta señora como miembro del gobierno. En efecto, el artículo 451 del Código Penal referido al delito de encubrimiento comienza diciendo ¿Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber intervenido en el mismo, parece que hasta aquí sigue claramente conocimiento de la comisión de un delito? No puede desconocerse por la señora Yolanda Díaz, en tanto que, bueno, pues que está buscado por la justicia y hay ahí una requisitoria respecto a este señor, y sin haber intervenido en el mismo, lo que a mi conocimiento así ha sido, hasta el momento por lo menos, sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, el delito de Puigdemont ya está cometido, efectivamente, de alguno de los modos siguientes. Y dice, en primer lugar, auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito sin ánimo de lucro propio. Atención, porque evidentemente parece que lo que la señora Díaz, como miembro del gobierno, puede hacer es dificultar la acción de la justicia para que el señor Puigdemont no regrese a España. Y no solo eso, sino que con su reunión, que efectivamente ha tenido lugar en el extranjero, donde no tiene competencia, lo que sí que ha hecho es intentar favorecer que el señor Puigdemont se beneficie del provecho, obtenga provecho del producto de ese previo delito que ha cometido de sedición y de malversación, obteniendo un rédito político a cambio de unas exigencias absolutamente inaceptables que están sobre la mesa como elementos de negociación. Pero no solo eso, después del apartado segundo, que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, este artículo 451, porque habla de la ocultación, alteración o inutilización, perdón, del cuerpo, efectos o instrumentos del delito. En el apartado tercero también se dice que se incurre en el delito de encubrimiento cuando sin intervenir en el delito se ayude a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes o a sustraerse a su busca y captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes. La A nada tiene que ver en cuanto dice que sea el hecho encubierto constitutivo de traición, homicidio al rey o a la reina y otros tipos de delitos, pero en el B dice que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En consecuencia, y si lo leemos todos en una interpretación sistemática, este artículo incurriría no solo el que auxiliara a los autores o cómplices para que se beneficiaran del provecho, producto o precio del delito, un sicánimo de lucro propio, lo que ya por sí, a mi juicio, podría llegar a perfeccionar el ilícito penal de encubrimiento en este caso, sino además que también de manera separada, no conjunta, sino de manera alternativa, también se incurriría en el delito de encubrimiento el que ayudara a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes a sustraerse de su busca y captura en el caso en el que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. Aquí sí vemos que no estaríamos ante una interpretación extensiva, indebida y yo creo que destinada al fracaso, al archivo, sino directamente en un ilícito penal perfectamente encuadrable sin necesidad de quebrantar el principio de tipicidad y aplicar un voluntarismo extensivo a la aplicación de un delito que creo que no es porque yo quiera defender a la señora Yolanda Díaz, que como digo creo que ha incurrido en un delito de encubrimiento, pero no en un delito de omisión del deber de perseguir delitos, sencillamente y por la propia razón de que carece de competencia para hacerlo en el lugar donde este delito, o supuesto delito tendría lugar, de tal manera que estaría incurriendo, dicho delito, de manera permanente desde España de seguir esta tesis extensiva, como decimos. El hecho de que no se haya interpuesto una creencia para encubrimiento, pues quizás tenga lugar, bueno, yo creo que quien conozca el derecho penal podrá ver, como he visto yo, en este caso es que el principio de tipicidad se ajusta a esta figura jurídica, a este ilícito. Ahora bien, la utilidad de la propia querella, como digo, más allá de la espectacularidad de la acción en este estado de partidos sin independencia judicial, con un tribunal constitucional absolutamente sometido a los designios de los jefes de los partidos, en este caso del Partido Socialista, del señor Sánchez, sería absolutamente inútil. Le vengo a decir que no haya existido el delito de encubrimiento, que como digo ha existido, sino la inutilidad de la interposición de la querella por las propias circunstancias políticas en las que nos encontramos. Pero, en cualquier caso, de utilizarse, y esto, tanto Convivencia Cívica Catalana, como los otros querellantes de la Asociación Europea contra la Corrupción, o quienes otros hayan interpuesto este tipo de querellas, entiendo que no podrían sustraerse al conocimiento mismo de los elementales principios de las fuentes del derecho en los términos que acabamos de ver. Por tanto, delito de omisión del deber de perseguir delitos no, delito de encubrimiento sí.